Y en tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, informó que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entregará este viernes el paquete económico 2015. También adelantó que no será sino hasta el lunes, cuando la Junta defina los nombres y el calendario de las comparecencias del Gabinete Legal y Ampliado, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Además, destacó que el cambio de nombre del programa Oportunidades a Prospera no sólo es de nomenclatura, sino también de fondo en su operación. No es nada más un cambio de nombre, sino también de fórmulas, de poder abatir la pobreza, el hambre y la desigualdad, en una tarea en la cual no nada más deben de estar involucrados recursos públicos, sino también la participación ciudadana. Más información sobre ello, de seguro habremos de tenerla por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.